el método científico consiste en un procedimiento de trabajo ordenado en una serie de pasos con el que se trata de explicar un hecho o evento constituye una manera de hacer y contestar preguntas de carácter científico haciendo observaciones y realizando experimentos en este vídeo te lo explicaremos con un ejemplo cotidiano quizás alguna vez te ha sucedido que al observar las plantitas de tu patio o balcón notaste que una de ellas no lucía bien al acercarte pudiste ver que sus hojas estaban descoloridas y pegajosas y además en algunos casos ennegrecidas y opacas debido al observado y a tus conocimientos previos consultaste en internet y en libros buscando información sobre el tema luego de analizar la información pudiste conjeturar que tus plantas podrían haber sido atacadas por los insectos como las cochinillas y probablemente también presentaban negrilla una enfermedad producida por hongos que viven a expensas de la sustancia excretada por dichos insectos para saber si estabas en lo cierto es decir poner a prueba tu hipótesis pensaste en obtener un producto para combatirlos una vez obtenido trataste tus plantas afectadas con estos productos pasado el tiempo indicado del tratamiento efectivamente observaste que tus plantas volvieron a verse relucientes como siempre con sus hojas verdes y suaves en función de estos resultados pudiste concluir que estabas en lo cierto es decir respaldaste la hipótesis de que tus plantas estaban infectadas con cochinilla y negrilla sin embargo debes tener en cuenta que esto fue sólo una evidencia que avaló tu hipótesis podrías haber formulado muchas otras hipótesis e intentado también probarlas por último todo descubrimiento debe ser validado y para ello es fundamental que se comuniquen los resultados ahora bien sin querer y sin darte cuenta has aplicado el método científico